Les reiteramos que esta actividad es cortesía con el compatrocinio del alcalde del momento, el hombre que le ha dado un giro a Santo Domingo Este, el ingeniero José Andújar. Hablen con él, hablen con Franklin o hablen con Elio, el mensaje le llega igualito y si no, háganlo corrupción con Tomás y comuníquense con el alcalde que el hombre resuelve.